y qué tal muchachos cómo están como bien dicho dice todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja puede subir como pueden observar aquí el mercado del día de hoy está súper alto vean cuánto está un core cuánto está un bitcoin cuánto está un etéreo vean todo lo que ha subido el mercado el día de hoy solamente en un día ve el día de ayer el core estaba en 20 mil dólares y hoy está en 24 mil el día de ayer el core estaba en 170 y miren el día de hoy está en 2.26 verdad entonces esto es lo que yo les digo muchachos cuando ustedes vean el mercado en rojo aprovechen y no se asusten ya que esto es normal en los mercados en las criptomonedas pero si bajan es por algo si bajan rotundamente es por algo la gente necesita inversión el mundo cripto activo necesita quemar las criptomonedas para que suban el mundo de las criptomonedas necesita que la gente salga de ellas y alguien tiene que generar dinero solamente los inteligentes son los que ganan hay usuarios que vendieron sus cores en 1.70 hay usuarios que vendieron sus cores en 1.80 tanto tanto así que pensaban que el core iba a llegar hasta un dólar y quizás no iban a tener para el día de mañana pero aquellas personas que se aguantaron y tuvieron paciencia ven aquí en mercado en mercado verdad vean que la raíz principal todo lo que subió la raíz principal por lo tanto les explico algo cuando la raíz principal sube todo sube porque todos están es como cuando el árbol echa fruto todos se ven beneficiados de ese mismo fruto verdad entonces así funciona en mercado cuando las bajadas son muy severas ustedes aprovechen de comprar porque así funciona en mercado el día de hoy tenemos ya aproximadamente el core va a llegar a 34 dólares aproximadamente así que aprovechen los que quieran comprar yo siempre se les he dicho siempre he estado recomendando a todos ustedes hay una persona que me dijo por ahí amigo este tengo una gran pregunta para ti es momento de invertir en shadow es what qué hacemos si suben mercado de shadow es what qué pasaría que está que estamos haciendo pues le digo yo de verdad que los que quieran invertir en shadow es what pues pueden invertir en shadow es what porque a la final es es criptomoneda y a la final vamos a generar core verdad vean aquí voy a entrar a la cartera y como pueden observar yo tengo aproximadamente 21 core que el día de hoy son 49 dólares vale el día de ayer eran aproximadamente unos 40 menos unos 37 dólares y miren que hoy amaneció 20 dólares más también recuerden que en mex mex punto mex pasamos 80 core que el día de ayer eran cuánto eran 169 veamos cuántos son esos 80 core el día de hoy vamos a verificar el internet pues siempre un asco siempre pasa lo mismo con el mismo con el internet no se espera simplemente podemos avión esto para volverlo activa vamos a darle mi staking y esperemos que esto cargue con paciencia perfecto vamos a volver a comentar el internet para ver si esto carga veamos veamos cargue 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 muchachón vamos a ver también a metamás recuerda que tenemos que ahora metamás lo actualizaron ya metamás no tiene las tres flechitas arriba donde decía cartera esto que está aquí aquí antes le aparecería el explorador ya no lo aparece en la parte de abajo quien dice explorador aquí vamos a entrar a lo que sería sea donde juez vamos a darle allí y vean las tasas de ganancias que estamos ganando nosotros aquí con en las pequeñas inversiones en un día ya tenemos cero punto cero seis ya donde juez aquí como pueden observar tenemos aquí cero punto cero seis de ganancias empezamos con cincuenta y dos tenemos cincuenta y tres y medio verdad en lo que sería la granja vamos a la granja momentico aquí tenemos cero punto cero tres también verdad eh las ganancias de la pool en 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 el en el cpt no son muchas las ganancias vean que llevo prácticamente dos días aquí y he generado cero punto cero dos no he generado con doscientos de inversión la cosecha no es muy buena aquí con este con esta criptomoneda mejores con shadow no subat ahora bien vámonos a donde dice negociación para ver cuánto está un un core un shadow en el wad vamos a ver vamos a darle atrás y vamos a poner un shadow en el wad está a dos punto veintiuno vale no está bajando está estable esto es lo que le explico que cuando como el core está subiendo pues esto baja un poco eso es lo que está pasando entonces ahora falta que suba lo que es el shadow en el wad para que se mantenga en core supongamos que tenemos en el momento yo digo que es momento de invertir en shadow en el wad también verdad está a dos punto veintiuno tenemos allí aproximadamente como como el core está subiendo se está manteniendo no hay problema verdad porque siempre será un ahorro tenemos supongamos que tenemos aquí sesenta shadow en el wad supongamos que tenemos sesenta eso equivale a ciento treinta y dos cores estamos muy bien se mantiene igual de igual forma si hubiésemos vendido los cores ciento treinta y dos o ciento o fueran ciento treinta y pico del día de ayer al momento de intercambiar el shadow en el wad daba casi lo mismo no se ha visto muy afectado lo que sería el shadow en el wad con el mercado vale por tanto vámonos aquí a donde dice mercado vamos a quien dice uncle bio y flexible sin flexibilidad aquí no he visto ganancias muchachos de verdad que yo no he visto ganancias dice que se están jordeando los cores pero no veo un beneficio me dice aquí que el beneficio se vería desde el primer día pero yo no veo ningún beneficio hasta el momento 23.03 no veo beneficio aquí para ganar en lo que sería mex aquí debería tener un beneficio de hecho lo saqué lo saqué de 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 no sé si que tengo que verificar la cuenta porque mi cuenta no está verificada aquí en lo que sería mex pero bueno si de aquí a mañana no obtenemos ningún tipo de ganancia yo lo voy a sacar los cores de allí y los voy a poner a delegar directamente o los voy a convertir en lo que sería shadow en swat perfecto para poder generar aún más porque estamos generando bastante bien aquí en shadow de wad también recuerden que estamos en la pool en la pool de inversión flexible recuerden que aquí detalles de flexible aquí invertimos 2 el día de ayer y estamos ganando 0.01 verdad eso es bueno también vamos a ponerlo por lo menos a producir inflexible no algo es algo la diferencia entre flexible y entre asegurado es que asegurado no puedes tocarlo y es seguro y flexible pues es ya lo puedes sacar cuando tú quieras el único detalle es que en la flexible ganas menos porque el api bueno ustedes como pueden observar el api es de 2211.36 el apr el porcentaje y el porcentaje en 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 lo que sería asegurado es mucho más mucho más alto como pueden observar de 546 apr pero la diferencia es que lo bueno aquí si ustedes lo extienden pues mejor por ejemplo supongamos que yo quiero entenderlo a cinco meses aquí nos dice que el apr es de 960 entonces el apr va aumentando según lo que ustedes vayan poniendo vean aquí el apr en 10 meses como pueden observar básicamente en 1300 de la pr pero no pueden tocarlo durante ese tiempo entonces eso es lo que me refiero no que la pr sube aún más y ganas más pero tienes que tener allí eso bloqueado durante un año eso lo podemos hacer con poquitos con poquitos como para tener un ahorro no verdad entonces así funciona lo que es esto esto para las personas que quieran hacer ahorros quieran ahorrar vean que yo tengo todavía 21 con el que no estoy ni siquiera poniendo a trabajar porque puede ser para gasto diario verdad que son las ganancias que tuvimos el día de el fueron los siete los siete shadows igual que ganamos la semana pasada que son 45 50 dólares aproximadamente bueno ahora vamos a ver cuánto eran 171 dólares los 80 cores vamos a darle atrás y vamos a verificar en el portafolio de retiro verdad los cores cuántos serían los cores que tenemos allí tenemos 180 cores que equivalen tenemos 80 dólares que equivalen a 80 y a 180 cores vean que si subió bastante así sean 10 dólares son algo de ganancia y bueno vamos a la plataforma de bull 2 para ver si ya podemos hacer un retiro muchachones vamos aquí bull por dos también dejaré en la descripción esta plataforma en la cual nosotros estamos haciendo inversiones y estamos ganando dinero a diario aquí invertimos mil dólares recuerden eso invertimos mil dólares estamos generando dinero a diario además que los afiliados nos dan un porcentaje también de ganancia ya que con las inversiones que ellos hagan nos han gustado un 5% de sus inversiones y de sus reinversiones vale vamos a ingresar como pueden observar nos da la bienvenida esperamos simplemente y como pueden observar tenemos 33 dólares que podemos retirar el día de hoy también vamos a darle a retirar verdad vamos a darle a tt de la red de trs 20 vamos a darle aquí a 30 dólares 30 dólares y vamos a darle a retirar fondo ponemos nuestra clave de en este caso de retiro y ponemos demostramos que no somos un robot le damos a confirmar y listo y como puede observar su retiro ha sido enviado exitoso a su billetera verifique aquí está el número de trance la sección recuerden que todo eso nos llega a nuestro binance como pueden observar dice la solicitud de retiro la promoción todo lo demás veamos acá aquí nos dice algo también de congratulation de lo que sería la otra plataforma de inversión que era este aquí dice hello jorge vergara ya están disponibles en su cuenta de bus mira ve les felicitamos los valores de sincronización vale ahorita voy a mostrar aquí también para para darle también en warby también estamos generando dinero vamos a recuperar el dinero que teníamos allí por lo tanto pues seguimos aquí sacando lo que son las ganancias si se quieren registrar en bullpord 2 es muy buena el aplicativo hasta el momento está trabajando muy bien le doy un año y medio de vida a este aplicativo o a esta plataforma para que ustedes puedan comenzar a invertir seguramente vale ahora vámonos a lo que sería suite got suite got verdad para verificar algunos algunos cobros que tenemos allí para ver si ya está el dinero en el el dinero en lo que sería este aplicativo ya que tenemos una inversión en warby para verificar lo que podemos hacer con eso ya dice que no ya están convertidos en ya están en la versión 2.0 están allí ya vamos a demostrar que no somos un robot nos enviaron un gmail vámonos a nuestro gmail Y buscamos ese código Sweet Go Aquí está lo que sería Y vamos a pegar esto aquí Verificamos Listo Ya estamos dentro de lo que sería la plataforma Vamos a servicio y vamos a Donde dice SquareMaker Vale, ya ahí recuperaríamos lo que sería La inversión que hicimos anteriormente En lo que sería GoRB Vamos a darle login Vamos aquí donde dice email Ponemos nuestro email Y ponemos nuestro password Nos lo guiamos Y aquí está lo que sería Nuestro balance Ya hemos recuperado el capital De lo que sería Lo que sería GoRB Tenemos 226 ¿Verdad? Aquí pues Podemos Ahora no sé cómo se hacen los retiros aquí En lo que sería Vamos a estar investigando Aquí dice agregar accounts Agregar wallet No sé cómo ahora retirar Ese dinero de aquí Vamos a verificar Cómo lo podemos retirar Más adelante Pero ya el dinero está En mi balance ¿Vale muchachos? Por lo tanto pues Si se quieren registrar En GoRB En la descripción también De este video Les dejaré el link Para comenzar a generar dinero En GoRB También si lo desean ¿Vale mis muchachones? Espero que todos estén bien Y hablamos en el próximo video Hasta la próxima